Me voy a presentar a mi invitada, estoy con Erika Miranda, al aplaudo. Bienvenida. Ella es especialista en el desarrollo infantil. Y como siempre digo, cuando la tengo acá Erika, que me encanta compartir con todos ustedes las personas bonitas que se topan en la vida de uno. Erika me ha ayudado un montón en mi maternidad. Vamos a tocar un tema, Eri. ¿Qué tema, no? ¿Qué tema, eh? Nos costó un montón buscarle el título. Imaginate si nos costó un montón buscarle el título, ¿cómo puede costar en casa hablar de este tema, no? Tal cual. ¿Qué es cuál? Es el desarrollo psicosexual. Que mucha gente le tiene como pudor, miedo. Y en realidad nosotros somos seres sexuados, nacemos con un sexo. ¿Qué pasa? Esto es cuando nuestros hijos, nuestros niños que están en casa, sobrino, nieto, empieza a crecer y nos empiezan a preguntar, o se empiezan a preguntar ellos por qué es normal, por qué es la ley de la vida, cuáles son nuestras partes íntimas. ¿Por qué ella tiene eso y yo tengo eso? ¿Y qué les decimos? Porque viste que nos paralizamos, ay, y ya llegó, ¿y qué le digo? No, decíselo vos, no, la mamá, el papá, no, que se lo diga tu mamá, tu tía, no, la seño, no le digamos nada. ¿Qué hacemos, Eri? Bueno, en realidad esto de las partes íntimas es muy de tu generación. Antes no se hablaba de partes íntimas. Y es una nominación que el niño todavía, estamos hablando de segunda infancia, es decir, de tres a seis años más o menos. El niño no tiene todavía como preparado como para poder subjetivar esto, no se entiende lo que es parte íntima. Porque en realidad una parte íntima puede decir, como me dijiste vos, un brazo, es íntima mi oreja, es íntima mi nariz. Entonces, yo prefiero desde los dos años, que es cuando el niño empieza a desarrollar su autonomía, hablar de los cuidados que tiene que tener los agujeros del cuerpo. Es decir, cuidado con lo que se mete a la boca, con lo que se mete en el ojo, con lo que se mete en la nariz, que hay un montón de niños que tienen que intervenirse por esto, que se tragó una moneda. Y ahí empezamos a hablar del cuidado del propio cuerpo. Alrededor de los tres años empieza el niño a explorar, a explorarse y a explorar a otros. Y es un juego exploratorio. Lo que pasa es que en los colegios, las mamás, estamos como muy en alerta, en estado de alerta de cualquier cosa que si le toca, si le bajó, si le mostró. Y en realidad esto hay que bajar un poquito la intensidad para no sentir al niño culpable de algo que está explorando. El niño explora a partir de los dos años los enchufes, te ve a vos cuando te estás vistiendo. ¿Qué pasa con eso? Voy a hacer un paréntesis. Nos vestimos adelante de nuestros hijos y por ahí sin querer estamos desnudos. ¿Eso está bien? ¿Está mal? ¿Nos preguntan qué le decimos? ¿Qué es eso? ¿Por qué vos tenés eso tan grande y yo no? ¿Cómo empezamos ahí? Por ejemplo, estás hablando de... Las tetas. Vamos a decir así, la teta es donde mamó. En el periodo en donde hay que destetar, que se trabaja muchísimo con el niño, el desapego, el que el niño pueda tener cierta autonomía, el niño empieza a entender que la teta es tuya, que no es de ella. Esa teta es tuya y es parte de tu cuerpo. ¿Qué hay que decirle? Cuando seas más grande. Y esto de el niño a los seis años tiene que comer solo, vestirse y desvestirse solo, higienizarse solo, bañarse. Tiene que tener logrado todo esto. Y esto se va trabajando desde los tres hasta los seis, logrando esta autonomía que tiene el niño. Esto de las partes íntimas es el cuidado personal. Que un niño muestre o se muestre accidentalmente tampoco uno lo puede hacer sentir como culpable de esto. No, totalmente. Los chicos, por ejemplo, de cuatro años, las nenas te dicen, yo quiero ver, hermanas mujeres, yo quiero ver cómo es el cuerpo del papá. Y yo quiero ver cómo es el cuerpo de fulanito y de tal. ¿Y qué hacemos? Y te lo dicen. ¿Y qué hacemos? Y que no, que son partes íntimas y uno le puede mostrar videos, que hay muchísimos videos en estos momentos, como para poder mostrar de qué se compone el cuerpo del papá y el cuerpo de la mamá. Pero las niñas tienen curiosidad, mucha curiosidad. Las niñas. Las niñas especialmente. Más que los nenes. Más que los nenes. Entonces, ¿qué pasa? Tienen esa exploración con el amigo de un primito, tienen esa exploración y vos le preguntás, ¿qué pasó? Y te dice, y me pidió que le mostrara mis partes íntimas. ¿Será porque las nenas son un poco más curiosas que los nenes de chiquitas? Yo creo que los intereses cambian. El juego, el juego alrededor de los cinco años es el juego de roles. Es decir, juego a que soy mamá, juego a que soy, no sé, doctora, juego... El tipo de juego va marcando el rol que va teniendo el niño. Pero ese rol también que hablábamos, igual quiero hacer un paréntesis, otro paréntesis, porque esto es un consultorio online. Así que si están en casa y les está pasando esto, que no saben cómo hablar de estos temas con algún menor que esté en casa, pueden mandar un mensaje que acá nuestra licenciada Erika Mirando nos va a dar una mano, porque la verdad que es un tema que hay que abordarlo y por ahí cuesta cómo encararlo, ¿no? ¿Qué pasa, Eri, por ejemplo, con esto que decías vos, que me parece que hay que romper un poco? ¿Por qué las nenas son tan maternales? ¿Por qué de chiquitas empiezan a jugar a la mamá? Porque soy la mamá. Algunas, ¿eh? No es tanto. ¿Por qué no? ¿Por qué no pueden jugar con una pelota? Porque tienen tan desarrollado la maternidad. ¿Tienen qué? ¿Tienen qué? ¿O no? ¿Tienen qué? ¿Comprarle la valijita? No. Los papás tienen que ver que pueden regalarle autitos, lo que el niño pida, pelotas. El niño tiene que ir definiendo su identidad sexual que se define alrededor de los 19, 22 y 25 años. Entonces, uno tiene que estar atento a que toda la exploración que se haga y todo juego va a enriquecer a ese niño como persona. El carácter se forma a los seis años, más o menos, y la personalidad, en realidad, cuando uno ya es mayor. Más mayor, mira, nos empiezan a llegar mensajes y es un tema que también hablábamos atrás de cámara y está bueno que lleguen estos mensajes. Buen día. ¿A qué edad un varón se da cuenta que es gay? No sé cómo preguntar, pero más o menos está la pregunta. Yo tengo pacientes que son profesionales que me han comentado que a los cuatro años se dieron cuenta que les gustaban las mujeres. En realidad, el niño tiene muchos juegos y en estos momentos ha llegado lo que nosotros veíamos antes en países de primer mundo, que las experiencias entre mujeres pasaban en los colegios secundarios y en la universidad y que después se definían cuando eran mayores de edad. Yo creo que eso ha llegado acá también. No sé si uno se puede dar cuenta. Yo he tenido niños que con un tratamiento quizás se puede llegar a definir él y los papás poder acompañarlos. Es importante, ¿no? Desde temprana edad, cuando uno se va dando cuenta qué es lo que quiere, cómo se siente cómodo, la familia, la educación, poder acompañarlos para que sea un niño feliz. Yo quiero ser princesa, sí, sí. Y hay que dejarlo. A mí mi hija el otro día me pidió ser Piderman. Sí, yo creo que sí. Y la miré y la dije, obvio, capaz que sí, tiene los disfraces de princesa, pero esa quiere ser un superhéroe y bienvenido sea el superhéroe a la casa. Yo creo que el niño tiene que jugar a todo, tiene que explorar todo y el papá tiene que estar muy atento. Porque en realidad el niño que no es mirado, y digo mirado por los padres, es decir, mirado, lo que significa esto es el niño que puede sufrir, digamos, un abuso. El niño tiene que ser mirado. Y en la escuela también, mirad, y acá nos llega otra pregunta. Nos dicen que, por ejemplo, cuando salen de la escuela, la nena le cuenta que su compañerito le pidió mostrarle las partes íntimas. Jamás, ¿cómo tenemos que reaccionar? Tenemos que preguntarle qué hacemos. Nunca tenemos que enojar. Nunca tenemos que enojar. Jamás, jamás. Jamás, porque en realidad yo no sé si ustedes que están en televisión han visto que hay propagandas de OB, de la copita, de las infecciones que tienen las mujeres. Entonces, a ver, hay que estar preparado para esto. Si esto se está viendo en televisión, lo mejor que uno puede hacer es contestar rápidamente. Entonces, si le dicen, no, son tus partes íntimas, no las tenés que mostrar. Pero no reaccionar así, ni gritar nada. Jamás, porque nunca más te va a contar nada. ¿Y qué pasa, otra pregunta, cuando tenemos hermanitos del sexo opuesto y se bañan juntos? En realidad el niño se tiene que bañar solo. ¿Siempre? No siempre, pero a partir de los 3, 4 años, el conocimiento del yo corporal se hace así. Como cuando un perrito se muerde la cola y se da cuenta que es de él, el niño tiene que ir repasando todo su cuerpo. Y ahí logra el conocimiento de su propio cuerpo. Bien, o sea que... Se tiene que bañar solo. Pero qué suerte por ahí tienen algunas familias en donde tienen hijos de sexo opuesto. Y es más fácil, digamos, darse cuenta solos la diferencia que hay entre el cuerpito de la mujer y el cuerpito del hombre. Hoy en día que está tan promocionado y me parece bien esto de las diferencias que hay entre las razas, entre las costumbres, las culturas. Me parece que el ser diferente también es importante. El hombre es diferente a la mujer. La nena es diferente al hombre. Y hay que animarnos en casa a hablar y decir, ay, no, ya llegó el momento, está boom. Mira, acá tenemos otra pregunta. Me encanta cómo se va activando este consultorio online porque estamos al servicio de todos ustedes. Mi hijo tiene 4 años y 9 meses y me pregunta cómo se hacen los bebés y no sé cómo explicarle. Bueno, en realidad esto de la semillita, no. Y del beso y me quedo embarazada tampoco. No, y de la cigüeña que... No, no, tampoco, mucho menos. Y de que te dejó un delfín, yo siempre pensé que me había dejado un delfín. ¿Un delfín? Sí. Lo voy a decir en vivo, yo pensé que un delfín y que mi mamá me encontró... Vivi, toma nota. Y que mi mamá me encontró en un pozo. Mirá vos, qué horror. Obviamente me digo que... No, pobre chica, después de su terapia, ¿no? Quien yo, mirá todos los días, mirá dónde estoy. Vale. Esto de la semillita no va. Esto de dos personas cuando se quieren mucho, 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 se besan y tienen un bebé, tampoco porque tenemos mujeres violadas que están en televisión. Entonces está esto de si lo tienes, si no lo tienes, si es juzgado. Los chicos escuchan, son esponjas. Entonces estos, yo les digo así a los chicos según la edad, porque tampoco hay que darles más información de lo que te preguntan. No, aparte, o vienen muy rápidos. No hay que darle más información. Yo, por ejemplo, cuando hay colecho, obviamente que no estoy de acuerdo con el colecho. Otro tema. No estoy de acuerdo. Le digo así, vos viste que los papás, pero adelante de los papás, vos viste que los papás se pelean a veces mucho de día. Sí, me hacen. Los papás pálidos. Le digo, bueno, pero es que ellos se abuenan de noche. Ah. Se abuenan de noche. Entonces ese es el ratito y el lugarcito que tienen ellos para poder hablar de ustedes y para poder abonarse. Entonces si vos te metés en la cama, no se van a abonar nunca. Perfecto. Es decir, eso a su edad. Estaban los padres peleados todo el tiempo, imagínate. Eso a su edad. Entonces te dice, no, no, entonces me voy a mi cama. Es decir, según la edad, no tampoco darle tanta información. Hablar de uno, de uno. Por ejemplo, yo tengo una pacientita que tiene fertilización asistida con donante. Entonces esa nena desde chiquitita sabe que no hay papá y se le ha dicho la verdad. Entonces en estos momentos que todo esto nos atraviesa la ciencia, es mejor decirles la verdad y hablar de uno, no cómo se hacen los bebés. Yo te cuento cómo fuiste vos. Bien, la experiencia de cada uno. De cada uno. Pero eso que decís también, hoy en día está muy bueno también ver que dos mamás crían chicos. Por supuesto. Que dos papás crían chicos. Por supuesto. Y eso es así. Esa vida y amor. Pero te voy a decir algo. Cuando hay dos mamás que también las he tenido, se nota muy bien cuál cumple la función paterna y cuál la materna. Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Que le marquen a los hijos también. Sí, sí. La función de cada uno. Hoy lo que tenemos, Eri, y con esto voy terminando, lo que tenemos, no sé si decirlo a favor, en contra, que no lo teníamos en mi época, es el tema de internet. Porque en su momento te surgía una duda y vos le preguntabas a tu mamá, a tu papá o a algún mayor en donde vos sintieras que podías depositar esa confianza. Hoy en día los chicos son tan rápidos que sin saber escribir ya usan la computadora. Los chicos me enseñan a mí a manejar el celular. Pero yo quiero decir esto, que TikTok, que era algo que parecía un juego, he tenido experiencias terribles en el consultorio con niños muy chiquitos, de 5 o 6 años, que me han preguntado palabras como, ¿qué es esto? Y yo digo, ¿de dónde lo sacaste? Y me dice, y de la gorda culona, rata traidor. Y lo veo, veo los videos y son terribles. Entonces yo les diría, no les dejen usar TikTok. No les dejen usar TikTok. Sí, porque es verdad que los chicos desde muy chiquitos empiezan a usar TikTok. Es terrible, es terrible. Hacen la escuela, bueno, qué bueno que lo digas. Y qué importante que es, más allá de la educación sexual que dan en los colegios. Estar cerca. Estar cerca de los chicos, preguntarle, no impactarnos y no saber qué hacer. Actuar en el momento, son nuestros hijos y nosotros les damos la educación. Y es un tema que se nos va a dar siempre y hay que hablarlo. Bravo, Erika Miranda. Su entrevista ha sido muy buena. Y así como es muy buena, vamos a agradecer que hoy está vestida por Agosta Showroom. Que es parte del equipo, por eso lo nombramos. Obvio. Así que hagan los honores, agradezca, compañera. ¡Ay, miren! ¡Recorrer a Chicho! ¡Vamos, Erika! Mira, Juanchito te va a recorrer. Mira, parate ahí. Mira, parate. No, no se haga la trincha. ¡Momento de guiada! Mira, bueno, ahí está el pantaloncito de cuero de Agosta Showroom con la camisa. ¡Qué canchera! ¡Qué canchera! ¡Qué canchera! ¡Qué canchera! ¡Mi grande abuela! ¡Cami! ¡Cami! ¡La ponemos! ¡Vamos a la mesa cuando quieras y te seguimos molestando! ¿Sí? Gracias. Sería un placer escucharte y seguirnos con los chicos. Gracias a todos.